¿Cuál es su look? Déjeme contarle que si anda en busca de renovar su imagen y un corte de pelo le parece perfecto, ponga atención a esta nota. La mujer se tiene que sentir cómoda con lo que esté usando. No por una moda, no por seguir a alguien ni por seguir una tendencia, sino que algo que le acomode. Yo creo que el pelo corto destaca a las facciones de las mujeres. Lo que pasa es que somos un país tan tradicionalista, tan clásico, que cuesta que la gente se atreva. Aunque sea un cambio de look, al final implica sentirse distinta. Yo creo que por ahí va. Y lo que a mí me pasaba era eso, que en el fondo necesitaba como verme renovada a mí misma. A lo mejor mirarse uno al espejo y sentirse diferente nomás. Hablar de moda y tendencias ya no solo se queda en palabras. Ahora la mujer está en constante búsqueda del look que más le agrade. La haga verse sexy y sensual, pero sobre todo cómoda consigo misma. Opciones hay muchas, pero el que la está llevando y llegó desde Europa es este tipo de corte. Que la hace verse más estilizada y hasta más delgada. El pelo corto es fácil de arreglar, va con todo. No tienes que, bueno, si te pones algo de noche, es cosa que quizás te lo engomines un poco. Le pongas gel, qué sé yo. Si vas a estar en el día, mantenerlo y puedes ir cambiando. Yo me rapé por un personaje, claro. Y claro, viviendo la rapada parte por el pelo corto. Después me rapé porque estaba aburrida de teñirme y saqué toda la tintura y quedé con mi pelo natural. Que no me lo aguantaron en las teleseries. Dicen que las canas son horrorosas. Bueno, ahora hay que hacerle caso a los jefes. Me teñí de nuevo. Pero... En ese momento lo disfrutaste. Lo disfruté mucho. Ese momento lo disfruté mucho. Yo me lo corté súper cortito en un momento que no estaba muy flaquita. Y la verdad es que como que uno crece demasiado bajo. Como que empieza a hacerse la cabeza muy chica. O sea, a mí me pasó eso y por eso me lo empecé a dejar crecer preferir. ¿Qué gustó si en ese momento tenerlo tan cortito? Sí, me encantó. Es cómodo, es rico, es moderno. También tiene como... A uno le da como otra actitud. Personajes de nuestra televisión escogieron por distintas razones seguir la tendencia que está pegando. Y que solo mujeres atrevidas como Paulina Nin lo lucían hace ya bastantes años. La conductora de Noticias Carina Álvarez, la opinóloga Patricia Maldonado, nuestra regia Claudia Smith y la dama de hierro de la farándula Francisca García Guidobro son algunas que hoy destacan en ese corte de cabello y que sin pensarlo han instaurado la moda en cientos de chilenas. Es algo que yo lo vengo usando hace mucho tiempo. Entonces, ¿quién ahora diga, yo fui la primera que me corté el pelo en televisión? Da lo mismo. Mientras se vean bonita yo encuentro que la Fran García Duro se ve preciosa con ese corte de pelo. Sobre todo ahora las nuevas generaciones se atreven a cortes distintos, a colores distintos y creo que hace súper bien. Yo me acuerdo mucho de la mamá de Bosé cuando vino, ¿se acuerdan que estaba el pelo azul? Azul, azul, una señora de edad y se veía regia. Yo creo que nos falta atrevernos y me gusta que estén pasando esas cosas ahora. Hay un montón de gente que en las redes sociales me ha dicho muy buenos comentarios, me ha dicho sobre el pelo, el cambio de look. Pero hay otros que me han dicho que no les gusta y la verdad es que yo lo respeto, pero la que toma la decisión última soy yo. Y esto a mí no me lo recomiendo nadie, yo no tengo asesor de imagen, sino que simplemente las sencillas ganas de cambiar, de hacerse algo distinto. Pero, ¿este corte de pelo lo podría lucir cualquier mujer o simplemente hay algunas que no les quedaría bien? No todo el mundo tiene cabeza para pelos cortos. Hablemos de pelo corto con la nuca despejada, ¿ya? Puede ser un pelo corto hasta aquí, que ese es más fácil, ¿entiendes? Pero pelo corto con nuca despejada, que son más de la tendencia moderna de ahora, tienes que tener una buena nuca, tienes que tener un cuello largo. ¿Tienes que ser más alto también, Paulina? No, no necesariamente alto, pero puedes tener, necesitas tener despejado, digamos, no tener cuello al mejo. Una forma de tener el cabello que entrega frescura y modernidad, que luce a una mujer más osada y atrevida en la acelerada vida de hoy. Pero, ¿por qué las mujeres optan por este tipo de cortes? Tiene que haber como una necesidad de un cambio más profundo. Lo que pasa es que se tiende a tomar como superficial el corte de pelo y yo creo que detrás hay una necesidad de hacer un quiebre en la vida que uno lleva. Un antes y un después, quizá. Un antes y un después, aunque sea, mira, aunque sea un cambio de look, al final implica sentirse distinta. Yo creo que por ahí va. No creo que hayan hitos en la vida como para hacer esos cambios. Creo que llega el minuto solito y uno lo siente y lo hace. A veces es una cuestión de look nomás. Ahora, lo único que yo como que, ¿cómo se dice? Les pediría a las personas que lo piensen bien, porque nada peor que cortarse el pelo o hacer su cambio de look cuando uno está mal. Cuando uno recién terminó con el pololo, cuando le ha ido mal en la pega. Como que no es el momento, es al revés. Es como cuando uno está bien y uno como que quiere potenciar lo bien que está, es un buen momento para cambiar el look. Y si hay alguien que sabe muy bien de cabellos cortos, es el ex de la Fran, Julito César Rodríguez. ¿Cómo no será ser pareja de alguien que hoy luce este look? Las mujeres que tienen bonitas facciones se ven bien de pelo corto y aprovechan esas facciones. Y hay otras personas que les gusta tener el pelo largo. Les gusta, no se imaginan ellas con el pelo corto. ¿Se imagina Laura Pietro con pelito corto? Sí, se vería guapa, tienen lindas facciones, se vería muy guapa. Famosas que imponen la moda del pelo corto cuando la personalidad se combina con la imagen que cada mujer quiere lucir para así sentirse atractivas, joven y bellas. Pero lo más importante de todo, sentirse contenta consigo mismo. Gracias.